muy buenas bienvenidos a la zona zaki yo soy zaki y bueno aquí os traigo para analizaros un suceso para que lo tengáis en cuenta los guerreros y no cometáis el mismo fallo que cometen esta arena mito hay que tener en cuenta que represalias si lo tienes tirado y el otro guerrero también se tira represalias nuestros contraataques de represalias activarán un contraataque suyo de represalias que a su vez activará otro contraataque nuestro de represalias y así así rebotará hasta que se acaben las cargas o reventemos vale uno de los dos en este caso le toca la china a mito vamos a ponerlo en velocidad súper ultra lenta y así lo vemos vale él se tira represalias aquí mientras está persiguiendo y metiéndole presión al pala entonces el otro guerrero se tira represalias mito decide cambiar de target y aquí es cuando la lía porque mirar cómo bajan sus dos vidas pero puesto que mito tenía menos vida es quien revienta entonces no hagáis eso no cambiéis no le peguéis o sea no os metáis represalias versus otro guerrero que tenga represalias o active represalias si tenéis menos vida porque lo lógico es que vosotros reventéis primero él como no está contento con haberla cagado con eso por desconocimiento que puede pasarle a todo el mundo él directamente es bueno lo que ha dicho en el chat y demás es que tiene que estar bug porque ha hecho represalias a los sangrados los porros que se fuma también le provocan sangrado porque no no es eso simplemente ahí como podéis estar viendo mira uno dos tres vale ahí tenéis nuestras represalias provocan represalias del guerrero contrario con lo cual una de dos o hacéis un cancel aura o no le peguéis si vosotros estáis más bajitos de vida ya ha subido algún que otro short donde se ve que esto sucede y que reventamos o revientan vale venga hasta luego y ya lo sabes lo agotes mi paciencia y suscríbete no